Tengo un arnés que tiene un problema, parquero de lingas malo. Entonces vamos a ver cómo se cambia este parquero de lingas. Importante es que esto que vamos a hacer debe ser realizado por un inspector de la marca Euse. Empezamos cortando esta cinta. Ustedes pues cortenlo y después quemen ese borde a calor para que no se vaya a deshilachar porque ya esta cosita no vamos a poder colocarla nuevamente. Miren un lado, está el otro, es igual, entonces vamos a desarmarlo poco a poco intentando no perder el orden de las piezas. Ya solté la correa. Miren el orden. Trabilla, pechera, pasador. Debe quedar en el mismo orden nuevamente, entonces lo acomodamos igual. Pasador, pechera y trabilla. Quitamos el parquero de lingas malo y colocamos uno nuevo, verificando que este borde quede hacia afuera. En el caso que tengan también alguna trabilla o algún pasador malo, también se pueden ser reemplazados. Lo corremos, ahí ya nos quedó. Colocamos la trabilla. Pasamos dentro de la pechera. Pasamos dentro de la cabilla. Podemos reducir el pasador. Ingresamos en esta hebilla. Entra por la de abajo y sale por la de encima. otra vez ingresan el pasador por dentro la pechera la vuelta a la trabilla ahí nos quedó listo ya cambiamos el parque de Allingas miren que quedó exactamente igual al otro lado recuerden es una actividad de mucha responsabilidad debes armar muy bien el equipo presta mucho cuidado al paso a paso que realizamos y síguenos en nuestras redes sociales danos me gusta, comentarios, dudas, inquietudes nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video